Hola amigos de Periódico AM, yo soy Edith Sosa y en esta serie de entrevistas camino a la final vamos a platicar con la escritora y periodista española Rosa Montero. Ella será la autora galardonada con el reconocimiento y compromiso con las letras en esta próxima edición de la Feria del Libro. El día de hoy estamos aquí para platicar pues de la próxima participación que vas a tener en la final. Estamos muy felices de poder recibirte en esta Feria del Libro y pues bueno quisiera empezar preguntándote pues vas a recibir este reconocimiento compromiso por las letras y pues quisiera que empezaras comentándonos qué representa para ti en este punto de tu carrera recibir este reconocimiento. Pues la verdad es que lo siento como un abrazo, como un beso, como algo que te hace sentir pues una cierta seguridad sobre lo que estás haciendo porque todos los artistas, ¿no? Dicho con A pequeña porque creo que nos pasa al margen de la calidad de la obra, seas bueno o mal artista yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Tenemos como una inseguridad perpetua. El mayor enemigo, siempre cuando doy clase lo digo, ¿no? De escritura creativa y esto el mayor enemigo es el enemigo interior, es ese yo que te susurra, no vales, no sirves, no vas a saber hacerlo, ¿no? Y estamos siempre como muy agobiados. Aparte de que es que claro no hay una vara de medir para que te indique que lo que estás haciendo está bien o que sirve para algo, ¿no? Porque tú imagínate, por ejemplo, ser novelista es sentarte en una esquina de tu casa durante horas, semanas, meses, años, a inventar mentiras, ¿no? Entonces es una actividad estrafalaria que verdaderamente todo el mundo podría hacerlo, sentarse a inventar mentiras, ¿no? Entonces, ¿por qué va a tener sentido lo que haces? Así que estos premios pues la verdad es que curan un poco esa especie de eterna herida, ¿sabes? De inseguridad y son maravillosos. Yo me siento querida, me siento muy querida en México, voy mucho, como seguramente sabes, y me gusta mucho, me siento tremendamente querida y esto pues para mí es como un abrazo muy, muy, muy grande. Rosa, pues precisamente el nombre de este reconocimiento es Compromiso con las Letras y sé que vienes también a presentarnos tu última novela, El peligro de estar cuerda, que pues habla un poco de lo que implica este compromiso, ¿no? Dentro de ello, ¿sí? Sí, bueno, el compromiso es que en realidad es una obsesión, ¿no? Todos los novelistas sobre todo pues somos unos obsesivos porque si no, no estarías el tiempo que te lleva una novela. Una novela es una carrera de larga distancia, como he dicho antes, ¿no? Y tienes que estar verdaderamente obsesionado con hacerla, con terminarla, para poder aplicar tantas horas que te impiden, pues, en una cosa tan absurda, como digo, porque te impiden pues salir con los amigos, tratar a la familia el tiempo que quisieras, salir a, yo que sé, yo que soy montañera, irte al Almonte, ver Netflix, yo que sé, te impide porque no tienes tiempo leer los libros que quisieras. Entonces, es un trabajo duro. Entonces, es que realmente no puedes hacer otra cosa y es una maravilla, por otro lado, ¿no? Yo como la mayoría de los novelistas empecé a escribir de niña, mis primeros cuentos los escribí con cinco años, eran de ratitas que hablaban, así que desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo, parafraseando a Monterroso, cuando desperté a la vida, pues la literatura ya estaba ahí, ¿no? Entonces, forma parte de lo que yo soy, es una construcción, digamos, de mi personalidad básica y no sé, no sabría vivir sin eso. O sea, que más que compromiso es una necesidad esencial, ¿no? En tu obra, El peligro de estar cuerda, pues, tocamos también como este otro lado del estado mental del artista, ¿no? Es esta gran pregunta de si la locura es inherente a la creatividad y, bueno, quisiera que nos hablaras también un poquito sobre este tema y aunado a esa obsesión, ¿no? Sí, pues, esta pregunta se la han preguntado los seres humanos desde hace milenios, de hecho Aristóteles ya se la preguntaba, ¿no? O sea, que desde hace milenios nos la hemos preguntado. Entonces, en este libro, efectivamente, esa es una de las grandes preguntas de este libro y la respuesta es no. O sea, todos los expertos y toda la gente que se ha ocupado de esto, pues, te dicen claramente que la locura, y lo que entendemos por locura es la psicosis, ¿no? La psicosis grave, ¿no? Que la locura no te hace artista, al contrario, te deshace. La historia nos demuestra que cuando un artista, de repente, si un artista sufre una crisis de de psicosis, por ejemplo, un trastorno, una crisis mental grave, pues deja de crear, ¿no? Como, por ejemplo, Holderlin o como, por ejemplo, Schumann, ¿no? Entonces, dejan de crear. Así que lo que mal llamamos locura no te hace artista ni muchísimo menos. Ahora bien, lo que pasa es que dice Eric Kandel, premio Nobel de Medicina, dice que todo trastorno mental se debe a un fallo en el cableado neurológico, a la manera en que, un fallo en la manera en que las neuronas se conectan unas con otras, ¿no? Pueden estar hiperconectadas, malconectadas, hipoconectadas. Bueno, entonces, eso es el origen de un trastorno mental. Y resulta que el cerebro, que eso también me he dado cuenta haciendo el libro y lo he descubierto, pues, con todo, ¿no? Con lecturas de libros de neurólogos, etcétera. El cerebro de la gente que nos dedicamos a estas cosas artísticas también tiene un cableado distinto al de la mayoría de la población. Entonces, lo que a mí me parece es que entre la gente que tiene trastornos mentales y la gente que nos dedicamos a cosas creativas, pues hay una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Es decir, que los fallos del cableado de la gente con trastorno mental son catastróficos, mientras que las las peculiaridades, digamos, ¿no? Del cableado, de la gente que nos dedicamos a esto, pues son muchísimo menos... no desconectan el cerebro de esa manera, ¿no? En el libro también, pues, hablamos un poco como de esta figura de el artista atormentado. Y yo quisiera puntualizar que también, pues, ese nombre me parece que a lo largo de la historia a los hombres el ser el artista atormentado les da incluso como que un poquito más los se enaltece, ¿no? Y en cambio, a las mujeres este mismo estado sí se señala como la locura en un contexto muy negativo, ¿no? ¿Cómo reivindicas esto? Hombre, claro. Esto hasta hace poco está muy bien observado y es porque simplemente a las mujeres no se nos permitía una pluralidad de modos de vida. A las mujeres se nos tenían encerradas tradicionalmente en una molde así de pequeñito, que era lo que debía ser una mujer, que ni siquiera se la dejaba trabajar. Hasta principios del siglo XX no podíamos estudiar en las universidades, hasta mediados del siglo XX no podíamos ni votar. O sea, antes no se la dejaba trabajar en muchos sitios y muchos trabajos, ¿no? O sea, que digamos que estábamos encerradas en un rol social estrechísimo. Por eso las divergencias, cualquier divergencia de ese estrechísimo rol social era una locura, era una monstruosidad, ¿no? Entonces el hombre ha tenido tradicionalmente un abanico de posibilidades del ser mucho más grandes, ¿no? Pero ahora está, eso está, eso, vamos, en Occidente, porque claro, no olvidemos que están los talibanes, que está Arabia Saudí, que está todavía la mujer en gran parte del mundo, sigue estando en una situación absolutamente terrorífica. Está la ablación del clítoris en África, o sea, terrorífica, ¿eh? Pero en nuestro mundo occidental ahora está muchísimo más igualado eso, es decir, se nos considera locos a todos cuando estamos locos, cuando salimos divergentes de la norma. Y ahí además conectamos con algo importante que también dice el libro. El libro no solo habla ni muchísimo menos de los artistas y del trastorno mental, sino que habla del trastorno mental en general. Y además una teoría mía es que hay mucha más gente que no son solo los que nos dedicamos a cosas artísticas, mucha más gente que tiene ese cerebro cableado distinto, ¿no? Por ejemplo, mira, la gente que necesita leer para vivir, ¿no? Que para ellos la lectura es esencial, pues yo creo que también tienen ese cerebro cableado distinto, ¿no? Pero además el libro habla de que la normalidad no existe, la normalidad nos engañan y nos dicen que es sinónimo de lo más habitual, de lo más común y es mentira la normalidad. Según además un estudio que hicieron en la Universidad de Yale en 2018 en Estados Unidos, la normalidad no es más que la media estadística de todas las respuestas de los seres humanos frente a un tema, ¿no? Entonces no debe haber una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo. O sea, que la normalidad no existe lo que existe. Es la rareza, una amplia gama de rarezas. Y ser distinto no es patológico. Luego están los trastornos mentales y las patologías. Pero ser distinto no es patológico. Y esa es una de las cosas que reivindica el libro también. También sabemos que hay, pues, mucho de ti en este libro, desde este hablar, pues, en primera persona. Hay una parte específica que llamó mucho mi atención porque creo que es muy importante mencionarlo y es cuando hablas sobre este miedo a envejecer y perder la creatividad al envejecer, ¿no? Me parece que es un tema que también, pues, envejecer las mujeres lo tenemos prácticamente prohibido. Y para alguien que vive de su creatividad, pues, pues más, ¿no? ¿Cómo alinear? No, mira, yo creo que el edadismo, el edadismo es un prejuicio creciente y que ahora mismo está como nunca de alto. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad han sido contemplados los viejos con tanto desprecio y con tan poco lugar social. Aunque, por otro lado, es paradójico porque cada vez somos más y tenemos también más poder adquisitivo. Así que ahí hay una lucha, digamos, en el cambio de imagen de los viejos. Por un lado, son contemplados con un desprecio total. Antes ser viejo, pues, era un logro y además eran los que tenían, digamos, como la sabiduría. Ahora, con los adelantos tecnológicos y tal, se considera que los viejos son obsoletos, que no se enteran de lo que pasa con la nueva sociedad y tal. Pero, bueno, entonces, y esto pasa para hombres y para mujeres. Conozco, por ejemplo, sabes que hay muchísimos hombres que se están haciendo operaciones de estéticas para no parecer tan mayores y para que les respeten en el trabajo, por ejemplo, y cosas así. O sea, que es que el edadismo es tremendamente fuerte para hombres y para mujeres ahora mismo, ¿no? Y a mí me parece siempre, bueno, me parece ridículo porque, claro, es que la gente que desprecia de los viejos no sabe que es su futuro. Su futuro si tienen suerte, porque si no tienen suerte se van a morir jóvenes, ¿no? Entonces es una estupidez tan grande, ¿no? Y la cuestión de si vas a perder la creatividad, eso es algo que da miedo porque te he dicho que para mí escribir es mi manera de vivir, mi manera de estar en el mundo. Yo siento que es como un esqueleto exógeno que me mantiene en pie, ¿no? Y como si vives lo suficiente hay una parte de la vejez deteriorante que llega. Si vives lo suficiente siempre te llega. No es que a uno no le llegue. Si vives lo suficiente, o sea, si no te mueres antes siempre te llega. Si vives mucho, si eres muy longevo, pues entonces tienes miedo de que se acabe verdaderamente esa... porque necesitas mucha energía para crear. Y yo he visto de todo, ¿no? Mi maestra, mi gran maestra, que era Úrsula Caleguin, una escritora norteamericana maravillosa que murió hace tres años, a los 87, y que yo la he admirado mucho y he tenido la suerte de ser amiga suya, de conocerla en persona y tal. Pues cuando yo la conocí, que la conocí como con 79 años o algo así, 78, ya no escribía. Estaba en una crisis de escritura y ya no escribió y se murió sin volver a escribir. Y lo estaba pasando muy mal. A mí eso me da horror, terror y pavor. Pero hay otra gente que ha seguido escribiendo, hombres y mujeres, hasta edades mayores. A lo mejor no tienes, no estás en lo mejor de tu creatividad, pero puedes seguir jugando ese juego tan grande, ¿no? Nunca se sabe. Queriendo evitar tal vez un spoiler para los que apenas se van a acercar a la novela, pero pues otra de las grandes historias que nos platicas aquí es, pues de la impostora que hubo en tu vida, ¿no? Sabemos que hay partes ficcionalizadas también, pero pues en esa situación, ¿qué tan, tanta imaginación hay en la realidad y viceversa? Mira, efectivamente en la novela, la novela está toda, bueno, el libro, el libro a todo lo largo del libro, corre una historia con una impostora mía que cuando tienes un perfil público, pues es fácil que aparezcan impostores, ¿no? Quiero decir, gente, por ejemplo, a mí me pasa todo el rato, me sigue pasando esto de que de repente sale un Facebook con mi nombre haciéndose pasar por mí, tienes que denunciarlo, tal, cosas de esas, ¿no? Entonces, lo peculiar de esta impostora es que se prolonga durante 40 años en el tiempo. Empezó hace eso, 40 y tantos años y tal, y se prolonga como 40 años en el tiempo. Parte de las historias de esa impostora que se cuentan son totalmente ciertas, es una verdad notarial de la que un notario podría dar fe a algunas de las partes que parecen más absurdas y más imposibles son totalmente ciertas y otras partes son ficción. Y no voy a decir qué partes son las verdaderas y qué partes son la ficción, porque por otro lado, ¿sabes? La parte de ficción de estas historias es para mí de los momentos más verdaderos del libro en el sentido de una verdad profunda, porque con eso yo intento transmitir mi visión más profunda de la vida. Para mí la realidad es en gran parte fantástica, o sea, lo que llamamos realidad tiene muchísimo de imaginario, tiene muchísimo, es una creación cultural en primer lugar, es una creación social y cultural y luego una creación nuestra. En realidad nos la inventamos también, ¿sabes? Por ejemplo, la memoria. La memoria, pues tú crees que recuerdas porque tú eres muy joven todavía, pero te aseguro que, por ejemplo, yo tengo un hermano, ¿no? Y esto es muy común con alguien que tenga un poco de edad, con hermanos, con amigos, ¿no? Y tengo un hermano y con él hablo a veces de cosas que hemos vivido los dos de niños juntos y te aseguro que los padres de mi hermano no eran mis padres, porque verdaderamente él se ha inventado otra infancia y yo me he inventado otra y no son la misma, ¿sabes? Y además esa memoria no solo es un cuento, sino que es un cuento en construcción. O sea, lo que yo pienso hoy de mi infancia no es lo que pensaba hace 20 años. Entonces, y fíjate tú qué importante es ese cuento para alterar la realidad, porque en la memoria está, se basa la identidad, la idea de la propia identidad. Si ahora viniera un marciano y tú quisieras explicarle en dos minutos quién eres, le contarías un poco tu vida, ¿no? Bueno, pues esa memoria es la base de la identidad y es un invento, es una creación. La identidad es otra creación. La realidad es una creación, ¿no? Entonces, cuando hago ese tipo de juegos en donde mezclo lo real notarial con lo que es fingido, para mí realmente lo que estoy diciendo es una verdad grandísima, que es esta, la realidad. Está llena de fantasías y de sueños, ¿no? Rosa, pues quisiera ya para ir cerrando un poquito, ¿vas a tener otras participaciones en la FENAL? Platícanos qué más vas a hacer, de qué otra manera te van a poder ver los visitantes. Oh, Dios mío, pues es que no, tengo un montón de actividades, pero ahora mismo hice un vídeo de anuncio, pero ahora mismo no lo tengo, no lo tengo aquí. Creo que tengo cuatro actividades en la FENAL. Una hablaré de mi mamá, de la manera de lo que se describe, va a ser casi una clase de escritura creativa. En otra hablaré del peligro de estar cuerda. En otra creo que voy a hablar de un libro de crónicas que he sacado sobre crónicas periodísticas que saqué en el país del 78 al 88, que son como cuentos porque están hechas de una manera narrativa. Y luego el cuarto, no me acuerdo. Perfecto, pues quisiera ahora por favor que envíes un mensaje a los lectores de Periódico AM, que los invites a estar contigo en la FENAL. Pues amigos, queridos mexicanos y mexicanas, bueno, que voy a estar prontito ahí con vosotros. Ojalá podáis venir lectores y lectoras de este estupendo periódico, podáis venir a la feria y podamos vernos. Ojalá. Rosa, pues de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación y pues te esperamos pronto aquí en la FENAL, ahí nos veremos. Un besito, cariño. Espero verte en persona. Chao. Gracias.